Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Caiga quien caiga. Les quiero contar que el actor Juan Vidal cerrará este 2018 con broche de oro. Me entero que Vidal está feliz con los logros profesionales que ha obtenido en su carrera como actor, como conductor y no se quería quedar atrás como modelo. Y me entero que ya realizó una sesión de fotos para posar con muy pero muy poca ropa. El actor prepara ya su calendario 2019 y está convencido que será todo un éxito, porque después de haber participado como conductor en el programa Despierta América y Un Nuevo Día, se dio cuenta de la positiva respuesta que le brindó el público femenino, por lo que decidió realizarse este calendario con fotos muy sexys, dejando muy poco a la imaginación. Esperemos que Vidal seleccione bien y tome la mejor decisión, pues me entero que tanto Univision como Telemundo lo quieren en sus filas. Pero yo le quiero preguntar, ¿compraría el calendario 2019 de Juan Vidal? Suéltelo aquí en Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Hoy, 6 de la tarde por el 7.2. Y finalmente, ¿por qué? Gracias por ver el video.